¿Cómo voy con...? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, forro de mierda! ¡Ay, boludo, ese grito de pánico que pegué! ¡Me cagué todo! ¡Oh, día uno! Sí, acá están tranquilos, escalando una montaña ¡Eso! ¿Qué pasa, perro? ¿Qué onda con el lago de mierda ahí atrás? ¿Yo soy yo? ¿O acabo de ver el mismo pájaro pasar dos veces? Por ahí estoy drogado. Ah, no, mira, allá va, allá, allá. ¿Vuelve? ¿Da la vuelta? ¿Se bugea? Va a pasar de vuelta, ¿no? ¡Ah, perro! Igual, ¿qué es día uno? ¿Qué es esto? ¿Un diario, boludo? ¡Ay, piedras! Tomá, forro, dejá de dormir. ¿Te la puedo tirar? ¡Ay! Che, creo que... No soy una piedra, pero no sé si pueden levitar así. Bueno, cosas de piedra, ustedes entienden. ¿Qué onda, piedras? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Estoy con ganas de tirarme en ese mar de mierda. A ver, yo sé que para los juegos a veces es difícil hacer un mar realista, un agua realista. Pero... A no ser que sea un mar de diarrea, no creo que sea de ese color. Cosas. Pero bueno, gente, ¿qué estamos jugando hoy? Estamos jugando Kringel. ¿El infierno verde, si no me equivoco? Así que bueno, con las palomas estas que ya pasaron 50 veces... En realidad no son palomas. No sé qué mierda son tucanes. No se ve, boludo. No sé, no vivo en un zoológico, boludo. Bien, hay que buscar un campamento, según la misión de ahí arriba. Che, esta me está chamullando. Dice que le alegra mucho de que hayamos venido. Esta quiere que me ven. ¡Eh, una rata! Digo... ¡Ay, cómo estico los animales son! No hay que olvidar por lo que vinimos. No sé a qué vinieron. A follar, boludo, porque... Estás en una selva. Claramente no te puedes olvidar a qué venís a una selva, porque mucho motivo no hay. Bueno, esta creo que es mi segunda de jugando Kringel. La primera fue en el tutorial, en este mismo tutorial, y no me lo pasé. ¿Este sería el campo? A ver, el campo. ¡Ay, estoy hecho un idiota! ¿Este será el campamento? ¿Qué tal? Y yo creo que está bastante bueno, boludo. Sacando que no hay una mierda, todo bien igual, ¿eh? Mientras no haya goteras, por mí bien. Y yo creo que goteras no va a haber. ¿Por qué no hay techo? Que no tape, boludo. ¡Día 2! Oh my god, esto es un diario, boludo. El diario de Ana Frank, boludo. Ok, ¿qué son estas mierdas? Está todo en inglés, boludo. Y saben que no tengo ganas de leer en inglés, boludo. Así que simplemente vamos a hacer como... ¡Ay, sí, qué interesantes estas notas! ¡No, mirá estas notas! Sí, un... Un shawakas. ¡Uf! ¡Qué interesantes que son! ¿Leyeron? ¡Uy, qué lento! Me cojo un lugar para encender la hoguera. Ok. ¡Uy! Pará, calmate, hermano. Acá, ramas pequeñas y rama. Necesito 6 ramas pequeñas y 8 ramas. ¿Dónde se consiguen las ramas? ¡Eh! ¡Un machete! ¡Sí! A dar machetazo. Acá se consiguen. ¿Rama calcula? ¡Bien! Soy un ingeniero. Hoja de palmera. No, esta mierda no es, boludo. Bueno, tengo 2 ramas largas. ¿Cómo hago para saber cómo se hace? Ramas largas. ¡Ah! Pero es ramas pequeñas y ramas. ¿Por qué agarro esta mierda entonces? ¡Ay, soy un idiota, boludo! Bueno, ¿de qué se trata el Ingel? No tengo ni puta idea. Así que nada, si ustedes quieren contarme ¿De qué trata el Ingel? Yo con gusto los leo y me enseñan un poco. Ponemos las ramitas pequeñas acá. Nos falta una. ¡Ay, la puta madre! No quiero... Me quiero ir. Vámonos a la mierda. Me quiero ir. Me quiero ir. Basta. Me quiero ir. No puede ser que no pueda hacer bien una puta fogata porque me faltan 500 cosas. ¡Listo! La última rama pequeña. ¡Vamos! Se terminó en la odisea de hacer una puta hoguera. Bien. Listo. Usa la herramienta para crear brazas. No, no hay fuego. ¿Qué hago, boludo? Hago fuego con el culo ahora, boludo. ¿Un mechero? O sea, un encendedor y un pedo. No, pero si ya tengo mechero no me sirve el pedo. Bueno, casi. Rama de rama pequeña. Rama o rama pequeña. Tablón para el fogo. Necesito un tablón. ¿Cómo consigo? Por acá sacaría las tablas, ¿no? Llámeme loco, pero no está funcionando esto. No, no. Llámeme loco, pero me metí pegando el árbol. Hace medio hora como un pelotudo al pedo, ¿no? Nido de pájaros. Listo. Robado. Lo uso para cagar ahora esto. Ah, por ahí es de estos árboles que son medio chotos. Mirá, mirá. Se está rompiendo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ay, se me cae arriba la concha de tu hermana. Troncos. ¿Esto servirá en los troncos? Ramas largas, ramas. ¿Servirán los troncos? Yo si esto no sirve, yo desisto, ¿eh? Se cansaba rápido. No, no, pero es que no lo entiendo si no. Ah, con el clic derecho. Ay, ¿pero qué? Con el clic derecho hay una opción que dice fabricar o recolectar o la que mierda sea. Y con el tronco, si lo recolectás, el tronco te da una tabla, boludo. Yo, por ejemplo, ahora, en mi inventario, debería de tener un tablón para el fuego, viejo. Bien. Acá, en la mesa de crafteo, esto. Un palo, un par de palos. ¿Y qué más? Ahí está. ¿Cómo hago para craftear acá? No entiendo, boludo. Este modus operandi de crafteo es una poronga, boludo. Con el nido. Ah, igual yo tengo un nido de pájaros, porque la yesca es un nido de pájaros, abajo lo dice. Yo casi arranco a dar vuelta como un pelotudo. ¡Amo! No, boludo. Acabo de deshacer el nido de pájaros. Soy un estúpido. No, 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 no. La única opción para salir de esta posilga asquerosa la destruí. No. Bueno, eso fue. Me salteo el tutorial de la mierda, boludo. ¿Hola? Hola. Oh, el logre que no entiendo ahora, boludo. Ok, ya vi que tengo un reloj re avanzado. No sé de qué se trata. Arrancamos la aventura. ¿Cómo se juegan? Ni puta idea. ¡Woo! O sea, me caí solo. Mi germo, no sé qué mierda es. Pero entonces mi mujer fue secuestrada y capturada por alguien. Por... ¿Qué mierdas? Mejor sigo. ¡Eh! ¡Un trozo de mierda! Ah, no. Es una seta desconocida. ¿La como? A ver, ¿qué onda? A ver si termino re drogado. Estaría divertido, ¿eh? A ver, comer. Comer. A ver esto. ¿Quién se acabó de dratos y...? ¡Uuuh! ¡Qué anco! Ok, igual era obvio que podía pasar. Es que no sabía si podía pasar o no, también teniendo en cuenta eso. ¿Qué es esto? No, ¿qué? ¿Qué mierda me acaba de pasar? ¿Para comer esto? Porque yo sé que puedo verme mis partes de mi cuerpo. Miren. ¡Ah! Tengo un tipo de sarpullido, sidoso o algo así, ¿no? ¡No! ¡Qué asco, hermano! ¿Qué es esto? Ok, solo en un brazo. ¿En una pata? Esto está bueno, ¿eh? Este está buenísimo, gente. ¿Y yo qué hago ahora, boludo, con esto? ¿Esto me va a matar? ¡Ah! Vení para acá, hijo de puta, vení. Solete. No puedo, no corro rápido. ¡Hostia! Es una estructura, chavales. Vamos ahí, vamos a la estructura. En la estructura siempre hay cosas buenas. Ok, una seta desconocida, ¿la comemos? Me dio menos uno de cordura. Y carboid... A ver, esto... Por esto está rico, boludo. ¡Ey! Sí, está rico esto. Bien, chavales. No está rico, pero la puta que no parió. No puedo comer algo en buen estado, hermano. Un cuchillo de hueso. Listo, hermano. Soy una bestia. Ah, una planta que brilla en la oscuridad. ¿Qué sano debe ser esto? A ver. ¿Ustedes no comerían una planta que brilla en la oscuridad? Yo sí. ¡Cangrello, hermano! ¡Cangrello! Vení para acá, hijo de puta. No. ¡Bien! Maté un cangrejo, hermano. ¡Uh, no! Acabo de tomar agua. ¿Qué fue eso, hermano? Vamos a comer cangrello, así no va. ¡Ew! Estoy comiendo más de 20 proteínas. Y, bueno, intoxicación. La gente que por ahí está viendo esto y sabe jugar el juego es así. ¿Qué sé, la concha de tu madre? ¡Eso es un pelotudo! Sí, soy un pelotudo, pero no por eso, ¿eh? ¡Un pato! Una seta desconocida era un pato. No sé por qué pensé que era un pato. Este es agua no potable, ¿ven? Acá dice agua no potable. Entonces, lo gracioso es que sea agua no potable. Y que yo pote con el agua, ¿se entiende? Jaja, chiste. Perdón. Ah, se me pasó la cosa, boludo. Ok, no tengo nada, creo. ¡No! ¡Qué puto asco! ¡Sáqueme esto, hermano! ¡Hostia! ¿Y este bichaco que...? ¡No! ¡Qué puto asco, hermano! Esta supervivencia me da mucho asco igual. O sea, es muy real. ¿Se imaginan tener una fangicuela en la pata ahora? Estoy tocando las piernas por las dudas. Me sentí muy incómodo yo con mi breve comentario. Bueno, boludo, vamos a beber entonces. Pero no llores sin agua, te hace potar, ¿eh? No quiero que llores. Mirá, agua directa es de Madalantial, boludo. Pero más 40 de hidratación, boludo. ¿Cómo voy con...? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cagué todo! ¡La puta que lo parió! ¡Es una serpiente eso, hermano! ¡Ay, forro de mierda! ¡Ay, boludo! ¡Ese grito de pánico que pegué! ¡Me cagué todo! ¿Qué andají? ¡Chupala, estúpido! O estúpida, lo que seas, boludo. Herma Frodita. ¡Eh! ¡Una larva! ¿Se podrá comer esto? Yo probo comer todo. Total. Más 8 de proteínas, menos 5 de cordura. ¡Ay, ay! ¡Ay, a la puta que lo parió! ¡Me cagué todo, bicho estúpido! ¡No, no! ¡Me está mordiendo, me está mordiendo! ¡No, no, 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 no! Pero dale un... ¡Bien! ¡Come, estúpido! No, pero ya tengo más enfermedades. La reputa que lo parió, boludo. Lo que me costó pegarle a la serpiente, amigo. Me cagué todo encima de vuelta, boludo. Me quiero morir, boludo. Me quiero morir. No, no, no. No es que me quiero morir. ¡Me morí! Me desmayé, cabrón. ¡Bueno, bien! ¡Buen día, chavales! ¡Buen día, mundo! Hoy es un hermoso día para poder salir de esta selva de mierda. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de...? ¡Y me morí! ¡La puta madre! ¡Muerte por veneno! ¡Ah, no mames! Es verdad que me picaron tres veces una serpiente de mierda. Bueno, chavales, si les gustó, quieren más Green Hell, pero por favor, explíquenme. Agua o el tutorial, depende de qué tanto les guste. Bueno, dejen un like, comenten, compartan. Voy a subir este video, por más que es una basura. Porque me divertí haciendo comentarios estúpidos. Así que espero que les guste a ustedes también. Y nada, gracias. Like, partan, comenten, suscríbanse si no están suscriptos. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!